Hace dos meses y medio los estudiantes de teología, los 41 jóvenes, recibieron una invitación de ir a la ciudad de Trujillo para poder predicar la palabra de Dios y cumplir su misión. Yo estuve en la zona de Florencia de Mora, en la parte B, y yo viví una experiencia muy bolita. Cristina es un testimonio de vida. En la zona de Florencia de Mora, en el lugar que yo estuve, yo tuve un contacto con una congregación, la del Buen Sembrador. Conocí a un hermano llamado Armando y él me llevó a la casa de Cristina. Cuando nosotros llegamos a la casa de Cristina, la primera impresión fue la de su madre, que se llama Rocío. Ella nos recibió con una sonrisa muy grande en el rostro y ella nos hizo entrar a su casa. Cuando nosotros entramos, pudimos entrar al cuarto de Cristina y nosotros la vimos en su cama. Estaba inmovilizada, no podía mover las piernas, no podía mover los brazos y solo podía conversar con nosotros. Cristina pasó por un grave accidente hace más o menos siete meses atrás. Cristina recibió un disparo de una bala perdida. Ella estaba caminando por la calle y la bala le impactó por este lado del cuello y salió por este lado. El cual dejó a Cristina parapléjica. Ella no puede movilizarse ni para alimentarse ni para poder hacer sus necesidades diarias. Su madre y su familia están pasando por diferentes dificultades. Cuando yo llegué a casa de Cristina, ella me habló, me sonrió y pudimos ver un contacto muy bonito en ese momento con Cristina. Se le habló un poco de la palabra de Dios, cantamos un poco con Cristina y los hermanos que me acompañaban estaban muy contentos en ese lugar al poder hablar con Cristina. Yo me alegré demasiado porque era uno de los testimonios más bonitos que yo estaba conociendo en esa zona de Trujillo. Al cabo de una semana, en conversaciones con el pastor que nos acompañó a la ciudad de Trujillo, el pastor Abel Torres, él me preguntó en qué momento nos podíamos encontrar para poder visitar alguna de las personas en las cuales yo estaba trabajando en esa zona. A mi mente se me vino Cristina, la vida de Cristina. Y mientras visitábamos con el pastor, él me preguntó a dónde podemos ir. Y yo le dije, vamos a visitar a Cristina. Cuando llegamos, el pastor vio el estado de Cristina, la vio echada en su cama, tapada con una manta, sin poderse mover. Realmente ese día ocurrió un bonito milagro porque el pastor habló la Biblia, abrió la Biblia y comenzó a hablarle a Cristina con respecto a Dios, con respecto al santo autismo. Y el pastor hizo una pregunta esa tarde. Le dijo a su madre primeramente, si tú crees en todo lo que está escrito en la palabra de Dios y crees en todo lo que Dios le ha dado al hombre y todas las promesas que él tiene dadas para nosotros, entonces, ¿por qué no entregas tu vida a Dios? Y rápidamente la respuesta de la hermana Rocío fue, yo quiero entregar mi vida a Cristo en el santo autismo. En ese momento el pastor le preguntó a Cristina si también quería ser partícipe del santo autismo. Y Cristina respondió que no. Ella dijo que no quería entregar su vida a Cristo, que no quería bautizarse. Ahí el pastor empezó a explicar, a hablarle, hasta que Cristina tomó la bonita decisión de entregar su vida a Cristo. Realmente se hizo una gran preparación. Un día viernes tuvimos que armar muchas cosas para llevar a casa de Cristina. Movilizamos a toda la iglesia, llevamos a los hermanos, preparamos una piscina en la propia casa de Cristina. Vino el pastor del distrito y el pastor Torres quienes bautizaron a Cristina ese día. Cristina fue bautizada, su madre y una amiga más de Cristina, que al ver que Cristina entregaría su vida ella también tomó una decisión. Un viernes, más o menos a las seis y media de la tarde, Cristina tomó la decisión de entregar su vida a Cristo. Sin importar la dificultad de no poder caminar, sin importar que no pudiera mover los brazos o las piernas, ella entregó su vida a Cristo ese día y en adelante hizo un compromiso con Dios de que le iba a seguir para siempre. Realmente esa historia me impactó demasiado a mí. Yo quiero que tú seas partícipe también de esta historia. Cristina nos necesita a cada uno de nosotros. Nosotros fuimos a Trujillo para conquistar una ciudad y conquistamos el corazón de Cristina gracias a la ayuda de Dios. ¿Y tú qué estás haciendo para conquistar el corazón de otras personas? Dios te llama para que tú también puedas de alguna u otra forma evangelizar a otras personas y conquistar sus corazones para que un día cuando Cristo venga podamos juntos recibirlo en el reino de los cielos. Esta es la historia de Cristina. Yo te invito a conquistar a otras personas para los pies de Cristo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.